El otro día quise sabotear a mi novio Andrés Twin Press. Para eso empecé copiándole el estilo de vestimenta. Me puse un pelo rojo como él, le copié el sombrero y también la camiseta rosa. Si llegaron hasta acá, toquen rápido la pantalla dos veces. Después me puse los mismos anteojos rojos y miren, no estaré copiándole el avatar por completo, pero el estilo es igualito. Me puse un rojo más intenso en el pelo y copié el color de los pantalones. Llegamos a la pasarela y acá viene la segunda parte del sabotaje. Él me dijo que me dio cinco estrellas y yo le puse solo una. Si quieren saber quién de los dos ganó, hagan clic en el video que les dejo acá abajo que el resultado fue una locura.